Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66 y le saluda Slish Villachica. Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Oposición en plaza a la OEA a dejar las gestiones inútiles y actuar en rechazo de Ortega Murillo. Poder electoral juramenta a nuevos diputados ante el Parlacén. Régimen aplica país por cárcel a rectores del CNU. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes 17 de enero del 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. Organizaciones de la oposición nicaragüense demandaron al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, cesar las declaraciones inútiles en contra del régimen. Y de una vez por todas, reconozca, denuncie y actúe ante rechazo de Ortega Murillo a todos los intentos del organismo en pro de la protección de los derechos humanos y del sistema democrático. El secretario general, Luis Almagro, tenía hasta el 31 de diciembre de 2021 para informar al Consejo Permanente sobre sus gestiones. Pero hasta ahora, el caso de Nicaragua, que incluye una posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana, continúa estancado. Los opositores señalan que los Estados suscriptores tienen el imperativo ético de actuar urgentemente conforme al artículo 21 y los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. El Consejo Supremo Electoral juramentó el sábado 15 de enero a los diputados, propietarios y suplentes que asumirán su cargo ante el Parlamento Centroamericano Parlacen. Para el periodo legislativo 2022-2027, la magistrada electoral Brenda Rocha entregó las credenciales a los 20 diputados tildados de ilegítimos, al ser designados en las cuestionadas votaciones de Daniel Ortega de noviembre del 2021. El Poder Electoral asignó 15 de los 20 diputados ante el Parlacen al Frente Sandinista de Liberación Nacional, dos al Partido Liberal Constitucionalista, mientras que a la Alianza por la República y la Alianza Liberal Nicaragüense. Y el Partido Liberal Independiente ocuparon un cargo cada uno. Los colectivos de mujeres feministas en España rechazaron el apoyo mostrado al régimen Ortega Murillo por parte de cargos relevantes de izquierda del país europeo. Las mujeres se declararon absolutamente indignadas ante la declaración del Partido Comunista de España, además de la presencia en Managua de Ismael Sánchez Castillo, diputado por la organización Unidas Podemos, quien participó de la ilegítima toma de posesión. Por medio de un comunicado, los colectivos respaldaron a las mujeres del movimiento feminista nicaragüense, de quienes recortaron sufren acoso, torturas, encarcelamientos y desaparición. El régimen aceptó que el 51% de los nicaragüenses ha recibido su esquema completo de vacunación anticovid de dos o tres dosis, en dependencia de sus requerimientos. Esta cifra se acerca a la presentada por la Organización Panamericana de la Salud, que hasta la semana pasada apuntaba a un 45%. La vocera Rosario Murillo reconoció que el 80% de la población mayor de dos años cuentan solo con la primera dosis. El régimen aún mantiene bajo secretismo la posibilidad de la circulación de la variante Omicron. El sacerdote Edwin Román se resiste al exilio formal, pese a que nombraron un administrador parroquial de la parroquia San Miguel Arcángel del Departamento de Masaya. El líder religioso se encuentra en Estados Unidos desde agosto de 2021 por razones médicas, y en declaraciones a artículo 66, explicó que cuenta con la autorización del cardenal Leopoldo Brenes. El padre Román afirma que no ha hecho ningún trámite de asilo, pero reconoce que es uno de los sacerdotes perseguidos por el régimen y que regresar al país no le conviene. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Dirección General de Migración y Extranjería aplicar una restricción migratoria a todos los rectores de las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades, CNU. Reveló a artículo 66 una fuente extraoficial que prefirió el anonimato por temor a represalias. Además, confirmó que a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, y presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, fue impedida de salir del país el año pasado, cuando viajaría a un encuentro educativo. Escuchemos los detalles. Un 241, ¿no? Estos, los reputados, recibieron la suspensión estatal. Y una de ellas, es la UNEAR de Riva, la UCA Managua y la UCOI. Entonces, efectivamente, están notificados los rectores. Ya. Están notificados los rectores. Que ellos no pueden salir. ¿Solo rectores o también autoridades de otras áreas? Me supongo, mi estimado, que estarán hablando de la gente que, ¿qué te puedo decir? El rector, vice-rector, Departamento de Relaciones Internacionales, Departamento Financiero y Administración. ¿En caso de Lupoli, al rector ya está notificado? Me imagino que sí, hermano. Lo único que sí es que no sé cómo irá a ser el rector de que este señor ya es una persona de 86 años. Una persona de 86 años que tengo entendido que año con año él tiene que ir a Estados Unidos a chequearse el marcapaso que anda. No sé cómo le irá a ir este año. Aquí la gente en realidad camina con bastante temor. Hoy por hoy la gente aquí en Lupoli está bien diezmada. Bien, bien diezmada. Y simplemente, por decirte algo, el año pasado en el seno del CNU, en reunión, la Ramona, la presidenta del CNU, rectora de la UNAM Managua, sacaron un comunicado, o bueno, no sacaron ni siquiera un comunicado, solamente se fue la noticia por transvestidores, de que acordaron los rectores de la universidad, miembros del CNU, que para el mes de marzo, a finales del mes de marzo, le van a dar a los trabajadores, tanto administrativos como docentes, un bono de 16.000 por dos. Miembros del CNU, le ha aumentado un peso a sus trabajadores. No, ninguna. Ahora, lo que sí tengo entendido, es por alguna fuente que me ha venido de los mismos trabajadores de la UNAM Managua, es que esas fueron, como dicen los policías, cuando van a joder a alguien, por orientaciones de arriba. No es que hubo un acuerdo previo de los rectores y se pusieron de acuerdo, porque quién sabía cuánto es lo que les va a caer a cada universidad, con el presupuesto 2022, en cuanto les está asignando el Estado a cada universidad. porque ella hace un bolsón y después el CNU hace un desglose para cada una de las universidades, para ver cuánto es lo que les va a dar. Como te digo, esto se les iba a pagar a todos los trabajadores administrativos, como docentes de todas las universidades, miembros del CNU, un bono de 16.000 parejo de hoy, pero también te voy a decir, ahora que te di, manteneme, manteneme la parada de sigilo y de hecho, lo principal, la fidelidad. Si la orientación fue dada, como dice la policía, vuelvo y repito la frase, la orientación viene de arriba, no es que la rectora más animada de la Unión, del UNAM León, del UNAM Managua, y crecía acá del CNU, vino, vino y les, y les animó a los otros rectores, es dar un bono a los trabajadores, ellos jamás lo van a hacer ellos, como rectores jamás lo van a hacer. Entonces, ¿qué significa? Como decían los viejos, ya te usaban la frase, díganme ese tronco y échamelo a la uña, vamos a ver si vaya. No, hombre, yo te doy, te doy, pero ¿qué te pasa con el que yo te doy? Va acondicionado. ¿Qué es cierto es los rumores que corrieron el año pasado que Ramona Rodríguez le habían negado la salida de Nicaragua? Sí, es cierto, ella no puede salir. ¿Y lo intentó? Parece que sí. Emma iba a salir, iba a salir no solo Ramona, iba a salir dos funcionarios más, que fueron los que fueron, en realidad, pero a Ramona no le dieron pase, porque iban a un encuentro educativo afuera y efectivamente la Ramona no fue. Los otros funcionarios del Unión Managua sí fueron, pero a ella, no. para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, quedó excluido del torneo de Roland Garros en Francia por no estar vacunado contra el COVID-19. El deportista de 34 años fue expulsado de Australia y regresó a su casa tras perder una batalla legal por su oposición a vacunarse. Djokovic aspiraba a defender su título de campeón del Abierto de Australia y convertirse en el primer tenista de la historia en sumar 21 Gran Slang, pero las autoridades australianas le cancelaron el visado. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.